El primer marchazo de la historia del 2JZ Que rollos chavalones sean bienvenidos a un video más banda No es cualquier video, yo creo que ya casi todos los que le picaron Los que le dieron click para entrar a esta belleza Saben a que venimos el día de hoy En caso de que no sepas, en caso de que seas nuevo o nueva en este canal Hoy vamos a averiguar si es que el trabajo de dos meses El sacrificio, las desveladas, el sudor, las manchadas De dos meses, valieron la pena o no Vamos a intentar o vamos a encender Hay de dos, mejor dicho vamos a encender Porque se enciende hoy porque se enciende, no hay de otra Hoy vamos a encender el 2JZ Así que estoy bastante nervioso, la verdad Estoy ahorita temblando un poquito, la voz siento que me tiembla también Porque no sé qué es lo que va a pasar Prende a la primera o pasa algo catastrófico Lo arreglamos y prende a la vez que tenga que prender Pero hoy se prende porque se prende No les puedo fallar banda, no los puedo decepcionar Mucho menos porque hoy tenemos casa llena Y hoy está toda la banda por acá Todos los que están viendo por aquí Pues en algún momento estuvieron tirando apoyo, tirando esquina Ya sea echándole mano, ya sea con algún consejo Ya sea con el, ¿cómo hago esto? Pues bueno, obviamente tenían que estar aquí Así que, chavalones, yo creo que no vaya a ser más larga esta introducción Vamos a ponernos manos a la obra Al motor aún le faltan dos cositas muy importantes Muy vitales para que tu motor funcione Créanme que sí los veo en los comentarios Me están diciendo mucho Kenji, no se te vaya a olvidar Poner el aceite antes de encenderlo Y créanme que no se me olvidó banda Así que vamos a empezar con eso Nada más para hacerle un poquito de emoción, ¿no? Porque, bueno, si no arranca Ahí sí este video va a ser fallido Vamos a poner el aceite Vamos a verificar banda Que esté todo listo Ahora sí, para poderlo encender Les cedo la cámara al topo, banda Disfruten este video Vayan por una botanita Una bebida Y acompáñennos a ver qué es lo que pasa El día de hoy, chavalones Hoy, banda, claro que a un motor de calidad Como es ese ¡Hala! Ya vieron cómo se ve Vean esa chuladota Vean, vean, vean Ahorita El Kike se aventó el downpipe Que ahorita pusimos hacia arriba O sea, ahorita es un uppipe No es un downpipe Es un uppipe Porque va para arriba Vamos a meterle, banda Aceite de calité Aceite de calidad Obviamente lo mejor de lo mejor Lo mejor del mercado Aceite pick Damas y caballeros Esto que están viendo aquí Es lo que le vamos a poner hoy Para lubricar Para evitar Que en el primer marchazo Se nos vaya a desvilar Dos meses de trabajo Que no queremos que pase Así que vamos a meterle algo de confianza Ahora sí A intentar encender el motor A este motor, banda Ahorita Primerito le vamos a meter Cinco litros de aceite Aceite 10W30 Y luego hay que agregar un poquito más ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un enfriador de aceite Y aparte tenemos líneas de aceite Que pues bueno Quieras o no Van consumiendo poquito a poquito Es la primera vez Que se va a hidratar este motor Después de mucho tiempo Ojalá ya no esté todo sequillo Todo oxidadillo Por dentro todo Estoy cansado Pero bueno Obviamente Pick Lo va a revivir Lo va a regresar a sus tiempos de gloria Oficialmente banda Van las primeras gotas de aceite Dentro del 2JP Banda Ustedes saben cuál es el mejor aceite Para su motor Pick Es un eliceo Ya con todo el juguito dentro del motor Aún no le ponemos anticongelante o agua No le hemos puesto nada de eso Nada más queremos ver primero que haya presión de aceite Por ahí está Kike checando en la computadora Aquí se puede checar todos los parametritos Todos nuestros sensores Todo lo de acá Y por allá el Emiliano es el que le va a dar el marchazo Híralo, híralo Ay papá Oh shit, oh shit Pues muy bien manda Ahorita el Emiliano va a dar el primer marchazo O lo doy yo No, quiero dar el primer marchazo a mi carro Quiero dar el primer marchazo a mi carro Ok, primer marchazo No esperamos que prenda Simplemente queremos ver que haya presión de aceite Así que déjame lo pongo en neutral Imaginaria Imaginaria Ahí está neutral creo Tres Dos El primer marchazo de la historia del 2JZ ¿Listos? Eso sonó muy metálico Dale, es normal que se escuche No hay revoluciones No No está leyendo No También tenemos que checar banda Que haya revoluciones Porque el sensor de posición de cigüeñar No sé si recuerdan Que dejamos los cables sin soldar Porque esos tienen polaridad Entonces si está al revés la polaridad Esto no los lee Parece ser que no hay presión de aceite Lo cual es malo ¿Por qué? No sirve de nada que le echemos el aceite Si no hay bombita de aceite Que esté haciendo que el aceite Moje todas las partecitas Que tienen que estar lubricadas Así que ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando por ahí mal? Prueba número dos En teoría Cuando dé marchazo Bueno ahorita ya se sumedeció Se humectó la bomba Para que empiece a chupar El aceite Y lo empiece a subir En teoría debería salir por allá arribita ¿Ven? Esa es la línea que va hacia el turbo La línea de movilización del turbo Debería salir por allá Se quitaron también Las bujías Para que gire más libremente el motor Y la marcha no tenga que Hacer tanto trabajo No se nos descargue tan rápido la pila Le echó aire por allá ¿Sin darle marcha? Ya no se va por esta línea Ya Ya estaba aquí Lo que está a punto de pasar Es que vamos a prender Pero sin alimentar gasolina Porque pues este No queremos arriesgarnos Así que primero se va a hacer Con Carboclean Directo Al intake Tengo hipo De los nervios Todo el día he tenido hipo De los nervios Perdón Ya por favor Creo que ya se fue Ok creo que ya se fue Marchazo Y que pase lo que tenga Que pasar No hay chispa No hay chispa Es que el test Si hay chispa wey Pero cuando Las revoluciones te manda Hacia la bobina Es cuando no hay wey Pero ya es configuración del turbo Ok banda No teníamos chispa Porque Recuerdan del cablecito Que dijimos Que se iba a voltear Hasta que viéramos Hasta que le diéramos marcha Estábamos acá pensando Que era un error de configuración Y no Era que esos cables Estaban al revés Ahorita aquí que los volteo Le di marchazo Y ya hay chispa Vamos a hacer otro intento Igual intentar encenderlo Con Carboclean Sin gasolina Sin gasolina Y a ver que pasa Déjenme nada más Checar otra vez Todo Ya no mover Esto de acá De este rollo Y ahora sí intentarlo Ok Va chiquilín Si dale ¿Qué le va? ¿También? ¿Qué le va? ¿Una? ¿Dos? ¿Qué le va? ¿Eso significa banda? Que notamos bien acá en el tiempo Pero Ya entró Y ya hubo una Ya hubo una explosióncita Ahí ok O se está quemando toda el arnés Una de dos Ahorita vemos Ahorita vamos a ir moviendo el tiempo A poquito a poco En teoría Se supone que tendríamos que estar siguiendo Una tablita Pero Lo vamos a hacer a prueba y error Vamos a ir moviendo el tiempo A poquito a poco Y después lo vamos a ajustar Con la pistolita de tiempo Ahorita van a ver Qué es lo que es Pero bueno Yo ando aquí moviéndole Muchas gracias neta Aquí que aero Nomadito Toda la raza que está aquí Hoy ayudando Porque Hubiera estado difícil esto sin ellos Banda Perdón que no esté metiendo mucha mano hoy Pero la neta Hasta tengo ya el estómago revuelto De los nervios Yo sigo acá tratando de investigar Qué onda Porque estamos a estiempo Entonces necesito encontrar Los parámetros correctos De cómo tenemos que estar a tiempo Para que el chispazo Lo dé cuando lo tiene que dar Y no por ejemplo ahorita Que fue un misfire O sea que La chispa Se dio cuando la válvula De admisión estaba abierta Entonces por eso Ocurre la explosión Y la explosión En vez de que se quede acá Y haga todo su Su ciclo Se sale Y se va Por la admisión Y es por eso que pues Se vieron que salió mucho mito Cuando debía salir por otro lado Ahora Van a usar allá La pistola de tiempo Que es tal cual Para eso Para indicarnos Cuál es el tiempo correcto Que tiene que tener Esta banda Se conecta En la bobina número uno Y ya con eso Tiene que estar Tenemos que ver Que sincronice Que de la lucecita Que de la lucecita Cuando pase por Una marca Que tiene por ahí En este caso ¿Dónde le pusiste la marca? ¿En los árboles? En los dos árboles Estás adelantado como 15 grados No perdón Atrasado 190 ya le pusiste No Ponle 190 Ahí va Ahí va Y ya nos está marcando Ahora sí La presión del aceite Como debe ser A ver qué pasa Que trueno Que prenda Dos Ok Ok Una Dos Me falta combustible Se está quedando corto Topo neta Siente mi corazón Topo Yo le estaba costando Chinma Chinma ¿Sí lo sientes? Lo siento Oye Es por eso Es por eso Que drifteo Esto es del estómago Ah sí es cierto Esto es un momento Muy feliz ¿Qué pedo Una Dos Dos ¿Qué pasó? ¿Es el escape? Échale canado Le falta que le faltó Ya estaba sacando un Sí, ya está sacando ¿Qué padre? Échale Ahí va Ok Dale Mira Yo creo que hay que ver No va a hacer Por ahí No va a hacer No va a hacer No va a hacer Conectar gasolina Ok Ok banda Ahora sí Vamos a conectar gasolina Y bien Hijo de su madre No hombre bandaneta Mi corazón Me está latiendo Demasiado rápido Fueron los primeros signos De vida Encendió Pero aún no se queda Prendido Porque se está quedando Pobre de gasolina Porque pues bueno Lo estamos prendiendo Con una latita De Carboclin Entonces bueno Vamos a conectar La bomba en gasolina Vamos a echarle gasolina Y vamos a intentar Enzenderlo Ahí ya Continué ¿Me aceleró? ¿Vas? Dale ¿Vas suave? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡El abro se va! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga, amigo! Mañana se levanta tarde Ya prendió banda Oficialmente está vivo Tenemos 60 PSI de presión en aceite Por lo que estamos bien Parece que todo está marcando correctamente También nos está marcando bien el sensor de oxígeno La misión del día de hoy ha sido cumplida Si nos alocamos ahorita conectamos todo Lo de la gasolina Bueno, ya está todo conectado Simplemente falta conectar la bomba para que encienda Y dejarlo ya jalando Beso, beso en las trompas Gracias, muchas gracias Momentos épicos llenos de felicidad No te creo Si prendió, que loco Tupo, ¿cómo le hicimos, Tupo? Wey, checa tenemos un poquito aquí Este... Ah, wey, pero fue donde... La pasión prendida El motor ¡Felicidad, eh! ¿Eh? ¿Conéctale, wey? Está vivo, banda ¡Eh! ¿Gasolino o qué? El que se quiera quedar ¡Vamos, vamos, vamos! No sé ni cómo le hicimos, banda Pero logramos... A ver, banda Ahorita les dedico unas palabras ¡Ay, por su madre! ¡Ay, córtale, Tupo! ¡Ay, córtale! ¿Eh, chevalones? Lo que vamos a hacer ahorita Es poner la gasolina En la celda Y vamos a prender la bomba Ahora sí Para checar que no haya fugas En todo el sistema Porque recuerden Este sistema lo hicimos hace mucho Pero no lo apretamos Aparte que, pues, bueno En los AN siempre la primera vez Va a haber alguna fugita por ahí Porque sí se tiene que apretar bastante duro Entonces vamos a echar gasolina Activamos bomba Y buscamos donde haya fuga de combustible Que posiblemente va a haber alguna Así que no se sorprendan Pero por eso hay que tener cuidado Hay un extintor por allá Todo bien ¿Gasolina? Gasol Esto es gasol Es gasol Es petróleo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? ¿No se les cae? Sí Poquito, poquito Hay margen de error en todo De hecho, tenemos uno de esos Pero bien agote, güey ¿No? ¿Sabes qué sería chido? ¿Habéis visto como los de los garrafones Que le haces Hay unos electrónicos para gasolina Yo tengo ahí unas bombas de esas de gasolinera, güey Se ve bien cristalina No es flamable o sí la gasolina No ¿Alguien tiene un encendedor? Si fuera agua, cuidado Pero con gasolina no hay problema Vamos a conectar la pila, banda Ya pusimos la gasolina Y dejamos que se oreara un ratito Me regresó el hipo Que se oreara un ratito Ahora es cuando vamos a saber Si vamos a explotar o no Esperemos que ese haya salido los gases Si no, pues sálganse Sálganse, sálganse Así que bueno Vamos a conectar el elevador Technology Esto sí es mecánica real, banda Sí, sí, sí Cables pelones al lado de un tanque de gasolina Es lo bueno, carnal ¿Listo con el extintor? Va A ver Ahí va el primer chispazo Ahí va el chispazo Ahí va el chispazo ¿Por qué se prende la bomba? Ahí va Uno Dos Tres Ahí está Ahí premio ¿Fugas? Sí, hay una fuga abajo ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Hay una conexión ¿Aquí? ¿Nomenta? Sí Sí Tenemos una fuga En el noventa este Tiene floja la manguera Muy bien, banda Parece que ya terminamos de checar Parece que ya no hay fugas de gasolina Esperemos que no haya Porque si se nos escapa Por ahí hay una chispa Y hay una fuga de gasolina Puede ser perigoso Así que le voy a dar llave Y vamos a dejar que el carro encienda Por primera vez Ya, por sí solo Completito ¿Va? ¿Uno listo en la pila? ¿Uno listo con un extintor? ¿Todos bien? Estamos desconfigurando todavía ¿Acelera tantito? Muy raro, güey Sí, ¿verdad? Es muy raro porque en 22 ya se hubiera apagado ¿Será que está mal conectado algo? Cavalones, ya que confirmamos Que nuestro motor enciende No solo con carboclean Sino que ya enciende de forma autónoma Sin que tengas que estar haciendo así Que enciende con su propia gasolina Con la propia gasolina que tiene La celda de combustible Del Silvia Es momento ahora sí De darle un poco más De juguito Porque este motor Está empezando a tener calor Ahora que ya está encendiendo Le está dando calorcito Y pues bueno Hay que refrescarlo Con un poquito De PIC En este caso tenemos por acá Anticongelante 50-50 De alta calidad Pero ojo Para vehículos asiáticos ¿Y qué hace esto, Topo? No sé, yo no sé de carros Al igual que yo Al igual que yo Este carro Es asiático Y el motor que tiene Es asiático Vean, aquí dice Toyota ¿Eh? Toyota Toyota Así que bueno Vamos a echarle su anticongelante Banda Gracias PIC Te amo Lo mejor banda A partir de este mes De este mes de septiembre PIC va a estar a la venta En AutoZone En toda la zona norte de México Así que posiblemente Si van Ahí lo van a encontrar Bueno, no posiblemente Mejor dicho Si van a su AutoZone Ahí van a poder encontrar Estas bellezas por aquí Sin más preámbulo Ya para ahora sí Poder dejarlo encendido Un buen rato Y confirmar que tuvimos éxito Que no solamente Aprende por unos segundos Vamos a Echarle su anticongelante Para que se refresque Que esté chido Que esté cool Como nosotros Topo ya aprendió ¡Sí! ¿Se fue feliz mi compadre? Eso sí No hemos checado Si tenemos fugas de agua Así que si se nos tira Un poquito de anticongelante PIC Perdón En serio Perdón Era nomás El jugo de la vida ¿Es de Jamaica? Es de Jamaica Pero para el carro ¿Ustedes qué son? ¿Team Morchata O Team Jamaica? Porque el 2JZ Es Team Jamaica Hasta el momento No fugas No fugas Zero fugas No estás nervioso el carro Hasta el momento Estoy más nervioso yo Porque no lo hemos O sea No ha sido para prenderlo Y que me baje a verlo No he visto Cómo gira el motor Cómo todo acá Bonito Así que bueno Ya está lleno Ahora vamos a encender el carro Vamos a dejar que complete un ciclo Que abra el termostato Que entre toda esa agüita de Jamaica Todo este rico PIC Coolant Hacia el motor Lo voy a encender Me voy a bajar Y por primera vez Voy a ver desde abajo A admirar El 2JZ Está encendido Porque siempre he estado allá Checando acá No llores No llores Ay que bonito Ya circuló el agua El agua banda Ya se está empezando A poner calientito El radiador Vamos bien El humo que están viendo salir Es porque bueno La mayoría de las piezas Bueno Casi todas las piezas Son nuevas Entonces muchas vienen Con plastiquito Con cosas así Con grasita Con aceite De cuando la estábamos poniendo Instalando Entonces va a estar quemando Todo eso Ok Pero creo que si tenemos Una pequeña fuga En el empaque del turbo Esto ya está agarrando calocito rico Está entrando el fuel cable El de porcentaje Ajá Y está metiendo Mucho combustible Ok O sea la instalación Se necesita 6, 5 Es mucho combustible Ok banda Eso lo vamos a dejar Para otro video Lo que está pasando Es que bueno Todavía no está tuneado Todavía no están ajustados Los parámetros De cuánto De cuánto Cuánto combustible Pues está entrando Entonces está Haciendo una mezcla Demasiado rica En combustible Y es por eso Que cuando lo aceleras Y dejas de acelerar Se apaga Se podría decir Que se ahoga De tanto combustible De tan rico que está Entonces Vato que rico suena Eh si sonó Si suena rico Si suena Si suena Misión cumplida Chavalones El 2JZ Oficialmente Está vivo Pues chavalones No sé que tan largo Vaya a ser esto Pero quiero decirles Unas palabras Primero que nada Yo sé que fueron dos meses Dos meses son mucho Para algunos es poco Pero fueron dos meses De sufrimiento banda Dos meses De felicidad De tristeza De enojo De desesperación Porque hay piezas Porque no hay piezas Porque si funcionó Porque no funcionó Pero Después de dos meses Logramos encender El 2JZ Y Yo les quiero decir banda Que Si tienen un sueño Si quieren hacer algo Se aferren Se aferren Con todas sus fuerzas A lo que quieren lograr Yo sé que es difícil Yo sé que es difícil Porque Muchas veces El hecho El hecho de no tener el tiempo De no tener el dinero Hace que Hace que pues Los sueños se vean lejos ¿No? Inalcanzables Que no los vas a lograr Pero Estoy un 99% seguro Porque hay veces Que en serio Es imposible Y se tiene que aceptar Que si tú te aferras Te aferras con todas tus fuerzas A lograrlo Si estás día y noche clavado Haciéndolo Teniendo apoyo O a veces no A veces te toca rifártela solo Hay veces que Corres con la suerte Y la verdad Estoy muy agradecido banda Con toda la gente De mi alrededor Doblemente agradecido con ustedes Por todo su apoyo Con todo el equipo Que está aquí Con Toda la gente que me rodea Que me apoya Que me dice Tú puedes Y también Con los que dicen No puedes Porque eso te Eso te ayuda A decir ¿Sabes qué vato? Si puedo Nadie nace sabiendo Ok Yo no soy especial No tengo Nada más Que tú que estás viendo esto No tengas Banda Chabalones Para ti que estás viendo esto Que Yo sé que me ve Mucha gente joven Con sueños Yo empecé lavando coches Ok No crean que Se me dieron las cosas No crean que Fue fácil Tranquilo perro Créanme banda Sé lo que es el esfuerzo Sé lo que es estar trabajando 8, 9, 10, 11 horas al día Por un salario chiquitito Frustrado porque Frustrado porque No vas a saber Cómo se van a cumplir tus sueños Cómo vas a lograr Todo lo que quieres Todo lo que tu mente te pide Todo lo que tu corazón anhela Pero créanme banda No soy nada especial Si yo puedo Tú puedes Ok Yo sé banda Que hubiera sido más fácil Y tal vez De mejor calidad Si hubiéramos mandado A hacer esto A hacer este swap A que nos instalaran todo Pero en gran parte Lo hago Lo hago por eso Porque Yo sé que hay mucha banda Que me sigue Mucha banda A la que Mucho tiempo Se la he estado diciendo Que no se puede Mejor mándalo a hacer Para qué gastas en eso Mejor aprende otra cosa Que te sirva Y Es por eso Que estos videos Se hacen Neta Con tanto amor Con tanta pasión Es por eso Que estamos Ahorita son las 6 de la mañana Hasta las 6 De la mañana Metiendo mano En un carro En algo que nos apasiona Y a ver Obviamente sí Es mi carro Es mi proyecto Claro que voy a estar ahí Clavado Pero al mismo tiempo Quiero demostrarles Que sí se puede Si Tienes el propósito De tener un carro Proyecto Si tienes el propósito De cualquier otro Proyecto en la vida No va a ser fácil Vas a tener que trabajar El doble O el triple Tal vez Que los demás Pero Si le pones esfuerzo Es posible La verdad Yo no sé muy bien Ni qué estoy diciendo Gracias por su apoyo Banda Gracias a toda la gente Que me ha estado ayudando Aquí Físicamente Que han estado aquí Conmigo Personas que me tienen Que aguantar De repente Mi estrés Por los proyectos Yo creo que puedo agradecer Especialmente Pues a la banda Que está aquí siempre A Topo A Emiliano A quienes siempre Me están ayudando ahí Diciéndome cómo hacer las cosas A Kike A Iron A mi familia A mi familia Que me aguanta también A mi novia Por supuesto Ya siento que me estoy grabando Pero bueno banda Nunca está de más agradecer Siempre hay que saber ser agradecidos Y nada Esto es solo el inicio banda Yo ya se los dije No voy a parar Hasta ser leyenda Y eso lo tengo bien metido aquí Y créanme Que no va a haber nada Que me haga detenerme Así que Gracias por su apoyo Gracias por haber visto Todos estos videos Apenas hicimos encender el motor Toca todo lo demás Es solo un proyecto de muchos Así que Apenas viene lo bueno Ok Espero estén listos Porque yo estoy más que listo Para lo que viene Estoy listo para aprender Estoy listo para trabajar Estoy listo Para mostrarles Con amor y pasión Cómo se hacen las cosas Para que ustedes también sepan Que se pueden hacer Con amor y pasión Que le dediquen Todo su corazón A lo que vayan a hacer Para que todo salga bien Así que Chavalones Gracias por todo Gracias por haber visto El video del día de hoy Espero no se haya extendido Mucho este video Y si se extendió ¿Qué importa? Espero lo hayan disfrutado Obviamente banda También por supuesto Agradecer a PIC Que hizo posible Este video Y a las marcas Que han confiado en nosotros Y a las que nos dijeron Que no Porque estábamos sucios Y arrastrándonos Abajo de carros Pues no nos importa Porque estamos viviendo el sueño Yo los veo en el siguiente video Chavalones Se me cuidan Y ahí nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.